Mi nombre es José Antonio Angulo, me dedico desde hace 14 años a lo que es la elaboración y creación de máscaras culturales aquí en Guanacaste. Soy uno de los promotores a nivel local de esta divulgación de la cultura en el Cantón. Es un espacio muy importante el cual yo en día voy a aprovechar para poder presentar a ustedes mis futuros proyectos, convivir con ustedes e intercambiar ideas. Invitarlos a todos ustedes a que sean parte de este congreso el cual es gratuito y será del 26 al 28 de octubre.